Seguramente ya hayas oído hablar de los microplásticos, pero ¿sabes qué tipos hay? Pues quédate hasta el final del vídeo porque vas a descubrir cómo se clasifican los microplásticos. Así que ¡vamos a por ello! Puede que ya hayas oído hablar sobre los microplásticos e incluso sepas que son, pero por si no los conoces, antes de pasar a ver sus tipos, vamos a ver cómo se definen. Los microplásticos son un grupo de materiales sintéticos que están hechos de polímeros derivados del petróleo o de base biológica. Son partículas sólidas de un tamaño inferior a 5 milímetros, no son solubles en agua y su degradabilidad es baja. También puede que hayas oído hablar de los nanoplásticos, que son partículas cuyo tamaño es aún menor, de entre 1 a 100 nanómetros. Los microplásticos pueden estar formados por cualquier tipo de plástico, independientemente de si procede del petróleo o de fuentes renovables, fabricados intencionadamente o producidos indirectamente. Y lo cierto es que son un contaminante emergente que cada vez más acapara la atención de la comunidad científica y la verdad es que se están estudiando con bastante profundidad. De hecho, en los proyectos de investigación sobre microplásticos en los que he participado, se puede ver el interés que hay por conocer más sobre estos contaminantes emergentes y poder plantear así las mejores soluciones tanto preventivas como correctivas. Conociendo ya su definición, ¿qué tipo de microplásticos hay? Según la Unión Europea y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, los microplásticos se pueden clasificar en dos categorías. Por una parte, están los microplásticos primarios, que son aquellos que son vertidos directamente al medio ambiente en pequeñas partículas, como por ejemplo las microperlas de plástico añadidas intencionadamente a cosméticos, pastas de dientes, geles, cuya finalidad es servir como esfoliante. Es probable que alguno de los productos de higiene que utilizas contenga microplásticos y no los sepas. Aunque añadir de manera intencionada estos microplásticos en los productos, se está limitando cada vez en más países. Por ejemplo, en Estados Unidos está prohibido añadirlos a los cosméticos y productos de higiene y la Agencia Europea de Productos Químicos tiene la intención de prohibirlos en la Unión Europea en cosméticos, pinturas, detergentes, productos de ganadería, médicos y otros. Y dentro de los microplásticos primarios también están los generados a través de la abrasión de objetos de plástico de mayor tamaño durante su fabricación, su uso o su mantenimiento, como por ejemplo los microplásticos generados por el desgaste de los neumáticos al conducir o los producidos durante el lavado de textiles. De hecho, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza estima que entre el 15% y el 31% de los microplásticos presentes en los océanos son primarios. ¿Te está resultando interesante el vídeo? Si es así, puedes darle tu apoyo con un like para saber que este tipo de vídeos te gustan y poder hacer más contenido de este estilo. Y también ayudarás a que el vídeo se posicione mejor y más gente pueda conocer un poquito más sobre los microplásticos. Por otro lado, están los microplásticos secundarios, que son aquellos que se originan por la degradación de piezas de plástico más grandes que están expuestos al medioambiente. Esta degradación ocurre por la fotodegradación debido a la luz solar y otros procesos meteorológicos que afectan a los residuos de plástico que se encuentran en los ecosistemas, bien por su mala gestión como residuos, por pérdidas involuntarias o por abandonos deliberados. Algunos ejemplos de microplásticos secundarios son la degradación de las redes de pesca, bolsas o botellas, entre otros. Y se estima que entre el 69 y el 81% de los microplásticos que se encuentran en los océanos son secundarios. Y estos microplásticos secundarios son difíciles de rastrear dada su degradación y es difícil identificarlos de manera significativa. ¿Te gustaría conocer más sobre los microplásticos? ¿Principales fuentes? ¿Posibles soluciones? ¿Cómo pueden afectar a la salud? Si es así, indícamelo en los comentarios porque así podré ver qué temas son los que te interesan y además me gusta leer tus comentarios. Recuerda suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo y activar la campanita para que te envíe una notificación cada vez que suba nuevo contenido y así no te lo pierdas. Espero haberte aportado valor e información interesante y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!